¿De qué colores? Una de ustedes. Una docena para chihuahua. Para chihuahua lo hacemos como un chihuahua de un niño. Azul y blanco. Si fueran niñas sería... Rosado y blanco. ¿Pero vamos a usar azul y blanco para niños? Sí, para un chihuahua para niños. Y las mismas cantoras, las mismas cantoras deben hacer parte de la edificación del velo, del ritual. Que aquí va a vivir un ritual permanente. Va a haber la escenografía de un ritual permanente. Que quien entre aquí, sienta la... sienta a las ánimas, a los santos aquí. Que sientan que aquí están ellos. Perdón, perdón. Imagínese, profesor. Si anteriormente se escucha aquí... Cosita fuera de lo normal. Y con todo eso, ¿no vas a abrir con los pelos de punta? No, pero es que cuando... Cuando usted es consciente de... de en qué mundo vive, y que vive en un lugar de afro, usted no va a sentir ningún miedo. No va a sentir ningún miedo. No va a sentir ningún miedo, que desde allá sea como que llegue y se asome a un espacio. Sí. Pero que las que tengan acceso netamente a este nivel de espacio, sean las cantoras. Los gerentes de Corcarfes, Claudia Rico Mejía. Oiga, la cultura en Tumaco empieza a tocar cosas importantes. Tienen ellos como invitados a la gente del Museo Nacional. Que va a recordarles a ustedes muchas cosas que tienen que ver con... Esto de los cantos funerales, ¿no? Funerarios. La Casa de la Cultura, pues, viene trabajando para poder tener cosas nuevas en nuestro municipio. Esto fue una gestión que inició Justarevalo, nuestro gran compañero y amigo durante mucho tiempo en la administración. Y, pues, aquí ya estamos viendo los frutos. Ya estamos en la puesta en escena, prácticamente, de la exposición. Es una exposición itinerante. Velorios y santos vivos. Aquí, esta es la cordial invitación extensiva a toda la comunidad para que se acerquen a la Casa de la Cultura, donde estaba ubicada la biblioteca Juancho. Por eso no había atención durante este mes. Estábamos acondicionando el espacio para poder realizar esta exposición. Les vamos aquí a mencionar a la gente que, a partir de hoy, hoy será la inauguración, a las cinco de la tarde. Y estaremos atendiendo de lunes a sábado y horario de oficina. O sea, de 8 a 12 y de 12 a 6. La entrada es gratuita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!